Teletón rinde cuentas Los niños y adolescentes de 190 ciudades de todo el país acuden a Teletón para ser atendidos. Los niños con otros tipos de discapacidades pasan a un sistema de derivación y son puestos en contacto con otras instituciones más acordes a sus necesidades. Los trabajos realizados desde Teletón se sostienen gracias a la ayuda de miles y miles de personas que prestan su aporte de diferentes maneras. Un apoyo fundamental lo brindan los voluntarios, que en la última edición llegaron a 20.000. En su mayoría son jóvenes que hacen una bella exhibición de compromiso y acción social, renovando nuestras esperanzas en la juventud y en el porvenir del Paraguay. En el año 2014, el 66% de todo lo recaudado en la Teletón fue gracias al esfuerzo de la gente.